Quiero romper el viento con un beso Quiero bailar en nubes de colores Y que mis pies dibujen en la arena Una danza eterna y traviesa Y que la sombra que avanza despacio Por mi piel no me mate Quiero que la luna sea de queso Quiero la quietud de las doce Quiero beber del perfume de tu cuello Quiero un besito que se llame Roberto Y que las guerras que callan La risa de los niños se apague Que esto es hora de reconciliarme Con este incendio que habita el corazón Invitar al cielo la palabra de mi nombre Y sentir que todo tiene una razón Y que el infierno Que se instala en la tierra Desaparezca para siempre Quiero comer diario fresas con crema Que mi papá me moje con la manguera Quiero que todos los días sea viernes Y que mi niña rota se pegue Quiero que el infierno Un saludo Quiero no Yoφart ¡Gracias!